hola a todos los pros de minecraft aquí ya ven en chile que un nuevo video con un nuevo gameplay para el canal de este mundo minecraft como ya lo saben vamos a hacer una serie de survival es como una serie provisional porque mientras que estamos esperando la serie de aventuras contra reyes y voy a hacer una serie vamos a agarrar un vamos a agarrar un pues como precioso vamos a agarrar con la de h de aquí y vamos a hacer la de minecraft es impresionante asi que vamos a agarrar madera lo típico del minecraft vamos a agarrar cositas ay mi madera vieron eso? madre mia chicos dejen abajo en la comentaria si quieren que me quiten el pastel oscuro agarramos madera lo típico chicos vamos a agarrar este tronco de madera y madera para no gastarlo esto es como, no es como una serie solamente son como como empezar el minecraft asi que vamos a agarrar esto lo hace una espadita por aqui asi que vamos a agarrar el hachi vamos a buscar algunos animales para mandar y despues vamos a buscar piedras mire hay piedras pero vamos a hacerse la primera para tener comida por si acaso asi que muere lo esta uri estamos muertos asi que WTF uy va a agarrar madera aqui piedras bla 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 store asi que vamos a hacernos eh los que no saben como craftear mire asi que vamos a agarrar un pico uy se me fue una piedra eh vamos a agarrar chicos estoy en mi casa para que sepan tirando desde mi casa vamos a agarrar pura madera 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 ah wey numero la metra es piedra mucha piedra para hacernos típico y creo que voy a dejar este episodio si quieren la adquiere aguas ay que voy a hacer ay si si voy a hacer cosas voy a dejar este episodio cuando ya tenga al menos hierro asi que vamos a hacernos todo de piedra vamos a agarrar mas piedra para que no sobre eh chicos diran Jero que estas haciendo porque estas tirando cosas madera tengo cosas para los noobs le importa la madera para los noobs le importa la madera pero yo voy a agarrar es piedra porque por mientras bla 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 chicos ah bajo en la comentarios dejan si quieren que como empezar en rakium dale un momentico dale un like o como empezar en roblox asi que vamos a agarrar cositas y tambien dale un tremendo like un comentario ahi bonito si quieres que le enseñe como instalarnos y como descargar maik asi que que voy a hacer yo a verdad yo ya no quiero nada mas vamos a agarrar esto vamos a agarrar piedra y vamos a agarrar esto listo una vez a agarrar esto asi que chicos este demasiado guapo y no se vamos a decir no watak te caguen puedo subir al menos ahora asi que vamos a irnos a algun lugar voy a agarrar madera diferente a jose reyes nunca le gusto esta madera blanca pero cada uno tiene su gusto asi que vamos a agarrar madera si estoy haciendo una serie con jose reyes y usar a la casa el piso con esta madera jose reyes me mata consigamos a ver wow demasiado wow ven llamarme el jayron parkour toma chaval el jayron parkour si chaval vamos a wow de like y recomenda si quieres ajaj conseguimos con el video asi que vamos a lo siento lo siento si escucha mucho vamos a bajarle el volumen de los bloques ahi esta bien asi que vamos a irnos por aqui uy a estos niños tambien les aparece asi que FFA perfecto y F3 F3 es A creo que era como sea asi que uy quien vio eso chicos yo lo vi asi que vamonos a esa cuevota chicos porque uy vi dos kirper ahi para que nos encontramos pero puedo bajarle el volumen de los esto no es nada tengo otra pura piedra pero vamos a perseguir uy me estoy muriendo de hambre ahora no me salgo uuuh mire lo que hay allá mire lo que hay allá pero mire lo que hay abajo pero primero agarre la comida mire voy a morirte ya cerdo bueno no es mire ya que nos bajamos aqui no asi que vamos a agarrar hierro a muerte diran que es eso los que no usan por texturas es hierro asi que vamos a agarrar hierro ah bueno chicos bueno diré me he recordado que diré que el episodio se acabo cuando he conseguido riero pero no quiero acabar este episodio vale yo no quiero terminar voy a terminar al menos que tengo una casa y el primer episodio de como encontrar oro o diamante asi que vamos a agarrar esta pelita asi que es no vamos a dejar este episodio por aqui si vamos a dejar este episodio cuando yo ya tenga una hermosa casa eh diran pero tu ya dijiste que tiene que si terminar el episodio cuando ya consiguió hierro y no se chicos quiero terminar el episodio este cuando ya tengo una casa es porque me he recordado esa cosa y me da mucha rabia les menti este momento pero no no volver a mentir hierro en chenica con la comentacion asi que vamos a agarrar mucho hierro vamos a agarrar mucho hierrito por aca asi que vamos a ver esta mina ah yo tengo un torcha y voy a hacer mas asi que vamos a ver esta mina es demasiado grande chicos uy yo creo que el siguiente episodio termino y vemos esta minia porque no 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 voy a no voy a hacer no voy a ah como se dice esta verga eh no voy a este a mentirnos y dejo este episodio por aqui vamos a dejarle quitarnos esto no mejor asi muy bueno espero que en los videos chicos de tu comentario asi que nos vemos en el proximo J video adiós